¡Suscríbete al canal! Que le dan miedo hasta los sustos que ella misma prepara ¡Cristina Pedroche! Sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes Ella, caótica y ordenada Perdida y encontrada Guerrera y pacifista Revolucionaria y disciplinada Desastre y perfecta Ella, como sea Pero siempre ella Salgo del fisio Y el tobillo está a tope Estoy ya que... Mira, mira, mira Mi tobillito Tobillito rico Este domingo en polifreno Voy a volar A volar con la yogui Ya había terminado de cenar Y he dicho Bueno, pues me como un croissant Que ya sé que no pasa nada Y que ya lo quemaré Pero es que estoy con la regla Estoy muy cansada Tenía hambre Lo que pasa es que ahora me duele la tripa Y me siento mal Pero bueno, pues ya Haré la digestión, ¿no? Estos son los culpables De que me duela la tripa Pero es que están muy buenos Todavía los veo Y me dan ganas de comerme estos también Y si no los quemo Pues no pasa nada Porque me pongo ropita ancha ¿Eh? ¡Tatara! ¡Y no se nota! Antes le he contado un chiste a David Pero me ha dicho que no era muy gracioso Pero quiero saber ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué le he dicho? Una foca a su madre I love you, mother foca Mother foca De verdad que estoy llenísima Pero claro Me dan este bocadito Tan jugoso Con esa trofita Y me lo tengo que comer Lo siento Me ha costado muy bueno Y ya sé que me duele la tripa Pero luego me estoy quejando todo el rato Pero está muy bueno Me ha pillado Me levanto tarde Y me tumbo en el sofá Y me doy cuenta ¿Qué es esto? O sea ¿Cuándo me he dado un golpe? Aquí estamos Casi Llegando al kilómetro 6 Vamos de puta madre ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Gracias. Gracias.